El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Hoy continuará la segunda onda de calor en México, asociada a una circulación en niveles medios de la atmósfera, generando ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otra parte, una línea seca sobre el norte y noreste del país interaccionará con la corriente en chorro subtropical, propiciando rachas de viento de fuertes a muy fuertes con tolvaneras, en estados de la Mesa del Norte y noreste del territorio nacional. Además, probabilidad de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por último, canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvias con intervalos de chubascos en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Dichas lluvias se podrían acompañar de descargas eléctricas y posible caída de granizo.